Siete, dieciséis jugadores dentro del área. Se anuncia la partida de esta pelota con destino al área de central. La va a impulsar Manso. El centro, el centro, el centro. Arriba Fernando Kroza. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ñuls! Lo hizo Fernando Kroza. Me encanta el partido. Aquí está Gigli dejándola muy bien para Manso. En cara a Manso tiró al arco. ¡A colocar! ¡Gol! ¡Real! ¡Gol! ¡Golazo, dije! ¡De Ñuls! ¡Real! ¡A colocar! ¡Realmente impresionante! ¡Nyuls 2! ¡Central 0! Ahí va Barra tocándola muy bien para la ubicación de Moreno y Fabianessi. ¡Y otra vez al arco! ¡Gol! 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 ¡De Rosario central! ¡Lo hizo Iván Moreno y Fabianessi! ¡Ahí va Falliani al arco! ¡Dios rebote el arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Plincaja! ¡Dijo Real! ¡Hizo su negocio! ¡El gol! ¡Nyuls 3! ¡Rosario central 1! ¡Corre Manso! ¡Si pierde Canals! ¡Perdió Canals! ¡Se la lleva Manso! ¡Esto es gol de Guiñazú o de Saldaña! ¡Ahí está Manso! ¡Llega, siga, 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 siga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estupendo Manso por un costado! ¡El que definió fue Saldaña! ¡Nyuls 4! ¡Rosario central 1! ¡Festeja Nyuls! ¡Lo terminó Ángel Sánchez! ¡Se terminó el clásico de Rosario! ¡Gosa Nyuls! ¡Derrotó a Rosario central! ¡En un gran partido 4 a 1!